La primera lucha que conocemos es la de una madre por sus hijos, cuidando cada paso para que crezca sano y fuerte, velando sus sueños, cultivando esperanzas, con un amor que no conoce fin. Las madres dominicanas, valientes y abnegadas, enfrentamos días difíciles y noches preocupantes, ante un panorama hostil que nos invita a reforzar nuestra fe. Pero no tengo dudas de que esta nueva batalla contra la incertidumbre y el desasosiego es una lucha que enfrentaremos con éxito, en la ciudad, en el campo y en todos los barrios y rincones de nuestra amada República Dominicana. Juntas haremos de esta tierra una casa grande de bienestar y progreso para nuestros hijos e hijas. Juntas haremos un mejor país. Feliz día de las madres. Que Dios les bendiga siempre. Margarita, siempre contigo.